Vámonos inmediatamente al tema colectivo Contratación Funciones de Musical Mariposas de Acero En la Feria del Libro costará más de 40 millones de pesos a la nación Más de 40 millones de pesos le costará al Estado Dominicano tener el montaje del exitoso musical Mariposas de Acero en la Feria del Libro Esto de acuerdo a los datos publicados en la página de la Dirección de Compras y Contrataciones Ese es el monto solicitado al Viceministro de Gestión Administrativa y Financiera del Ministerio de Cultura para realizar 6 funciones 4 en el Teatro Nacional y 2 en el Gran Teatro Cibao El dinero será entregado el próximo 24 de agosto según se lee en la solicitud fechada el 3 de julio de acuerdo con la página ComunidadComprasDominicana.gov.do El Miner pagó el 20% como anticipo Contratación de 6 presentaciones y montaje en la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2023 de la obra musical Mariposa de Acero de la Autoría, Dirección y Producción del señor Wadi Jaques se señala en la descripción de esta información en dicha página El musical Mariposa de Acero se rinde tributo a las heroínas patria Minerva y María Teresa Mirabal regresó a inicio de semana en el Teatro Nacional Eduardo Brito Esta es la información que tenemos Vámonos a la pregunta del día ¿Cree usted que es justificable gastar más de 40 millones en la contratación y montaje del musical Mariposa de Acero en la Feria del Libro? Háganos el feedback 829-451-3381 Nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp Allí le vamos le vamos a leer su respuesta o su comentario a la pregunta del día La repito, ¿Cree usted que es justificable gastar más de 40 millones en la contratación y montaje del musical Mariposa de Acero en la Feria del Libro? Muy bien Vamos a continuar con el contenido del programa Saludo a Yerlian Lantigua que está con nosotros Buenos días Buenos días Amado Buenos días a todo el equipo de producción y buenos días a toda la gente que como siempre nos ven vivo a través de Telenor Canal 10 y la gente que nos ve nos sigue a través de las redes sociales Como siempre es recordarle que el tiempo señor es el mejor descubridor de todas las cosas e invitar a la gente a que le bajemos un chin a la velocidad cuánto accidente en la República Dominicana Bueno Bueno Adelante Amado No, continuamos con el tema los 40 millones de la contratado para la presentación de 6 6 repeticiones digamos de la obra Mariposas de Acero homenaje a las hermanas Mirabal Bueno, miren Sí, 6 presentaciones Respecto del arte y la cultura y de la producción de eventos los eventos salen costosos cualquier evento te sale en una millonada aquí estaríamos hablando de 6 6 ¿verdad? por 40 estamos hablando 40, ¿verdad? Sí porque no son 6 entre 40 Ajá entonces estaríamos hablando salen como a 7 u 8 millones de pesos más o menos a 7 millones dice 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 Israel es bueno matemática entonces miren ciertamente el montaje de cualquier obra se lleva un dineral por la cuestión de la puesta en escena de la escenografía del personal que hay que pagarle se lleva un dinero ahora bien ciertamente la pregunta de la producción es atinada si es justificable gastar esos 40 millones para este montaje ¿verdad? de esta obra y cuál es el impacto que nosotros vamos a tener y yo creo que eso debe estar estudiado por ejemplo miren nosotros vamos a invertir 40 millones de pesos 6 millones 660 mil pesos por presentación muy bien entonces vamos a gastar 40 millones de pesos y vamos a decir vamos a preguntarnos para qué cuál va a ser el objetivo final y esto que no quiero entrar en contradicción con los productores con el arte y la cultura sino cuál es el objetivo usted me dice a mí vamos a invertir 40 millones de pesos en una campaña de concientización para el tránsito ok es justificable porque tenemos una situación especial vamos a pagar 40 millones de pesos para qué para concientización de uso del agua por ejemplo ok yo digo está bien vamos a pagar eso diseñar la campaña publicitaria y entonces pagar en los diferentes medios de televisión y de diferentes medios entonces es justificable quizás quizás hablar de 40 millones de pesos para una obra que solamente va a impactar a una parte muy selecta de la sociedad no me parece quizás es la mejor opción entiendo que sí que los eventos salen costosos lo digo porque yo monto eventos y cualquier evento te salen 2 o 3 millones de pesos jugando jugando 2 o 3 millones de pesos el que quiera hacer un evento una actividad y no tiene millones de pesos o no puede o no tiene la facilidad de conseguir 2 o 3 millones de pesos que se olvide de montar eso porque lamentablemente aquí todo está caro y todo hay que pagarlo cada vez que alguien se mueve cada vez que alguien respira en un evento hay que pagarle entre sonido luces pantallas movilización personal y todo lo demás entonces ciertamente no voy a criticar el monto o sea el costo de la obra lo que si voy a criticar es por qué invertir ese dinero en algo que solamente va a impactar y además que no sabemos tampoco cuál es el impacto que va a tener en la sociedad bien buenos días Francis buenos días amado buenos días Geryan amables televidentes yo agradecido de Dios por la luz de este día que nos ayuda a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para entender las cosas se fijan porque es que yo pido diariamente que me dé inteligencia porque soy un simple mortal vamos con el tema precisamente porque soy un simple mortal encontrarnos que dentro de las políticas de inversión del estado se puedan ver inversiones de esta naturaleza cuando una de las de las de las muy deprimidas actividades como es la de que el estado promueva el arte el arte y la cultura donde los pueblos están desprovistos de bellas artes de escuelas de bellas artes en la que se puedan identificar talentos artísticos en todos los ámbitos del área artística todos los ámbitos en cambio un sector oligárquico produce una actividad de esta naturaleza que por todas las luces habla de las mariposas de acero tiene que ver me imagino con hermanas Virabal y a la fecha que se tiene como referente la no violencia contra la mujer así fue tomada por las Naciones Unidas y esto tiene que llamar a reflexión porque si uno y otros no recuerdo la actividad que se formó aquí por Yeye Concepción en el ayuntamiento que aunque tuve el favor en principio de que íbamos a tener la inversión de un centro comercial no se pudo no se que fue lo que paso me habían afirmado que si finalmente se hizo con la gracia de Dios porque porque estos eventos no tienen acceso a donde ha tenido acceso el productor de mariposas de acero en la feria del libro y que cueste 40 millones de pesos creo que para actividades que se realizan en el país muy altruista muy provechosa para el barrio para para la gente 40 millones de pesos creo que le daría por dos años para mantener actividades en el barrio el cine callejero la la las rondas de 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 cantantes o festivales es la es la es la palabra 40 millones da para mantener a profesores embarriadas levantando el ánimo y sacando de la comodidad a niños que quizás poseen unos talentos que solamente lo desplegan en sus casas pero no tienen donde irlo a desarrollar y su padre a veces no tienen con qué mandarlo a una escuela de arte privada porque es muy costoso entonces yo creo que habrán de reflexionar acerca de esto y que en cuatro teatro nacional dos en gran teatro del cibao bien eso será gratis se presume que si le están pagando 40 millones no pretenderán comprar entrada pero yo creo que arte y cultura debe estar diseñado para todos no para uno gracias Francis Carolina buenos días buenos días equipo buenos días Francis amado buenos días a toda la gente que está con nosotros precisamente hace dos días me parece que hablaba de la inversión que se supone que debemos como nación como país hacer aspectos tan importantes como la cultura el deporte en el caso de la cultura que juega un papel determinante en el desarrollo de los seres humanos de tener mejores seres humanos sobre todo en los jóvenes y los niños adolescentes y adultos ahora una cosa es la inversión equilibrada cuando tú tienes tantas ausencias y necesidades en un régimen o en un sector en este caso la cultura usted que nos está mirando yo le pregunto desde acá como usted se siente en San Francisco de Macorís con la cultura usted se siente satisfecho usted siente que nosotros tenemos acceso a presentaciones de teatro a presentaciones de bailes a presentaciones artísticas al fortalecimiento de este renglón neurárgico de una sociedad para tener mejores seres humanos tienen nuestros muchachitos de las comunidades con mayor escasez posibilidades de practicar guitarra de poder tocar un piano de poder tocar un violín de poder cantar nosotros lo tenemos en San Francisco tú has visto las condiciones de ellas antes claro claro entonces ante todo esto lo planteo al pueblo porque eso es extenso a las demás ciudades planteo el nuestro para que usted se posicione en la carencia que hay en la República Dominicana de aportes reales de políticas reales de estrategias reales para el fortalecimiento de la cultura en nuestros barrios con nuestros muchachos sencillamente no lo tenemos cuando tú ves y yo mandé la información anoche cuando lo vi porque me pareció desastroso me pareció un escándalo te pareció irritante irritante gastar 40 millones de pesos en 6 presentaciones es una aberración señora Milagros estamos hablando de que cada presentación de esas saldrá a casi 7 millones de pesos a casi 7 millones de pesos saldrá cada musical de esto a quienes le está llegando quienes son los que van al teatro a donde estarán las principales cuatro de ellas se harán en el Teatro Nacional Eduardo Brito hay un aspecto donde es que se necesita el mayor fortalecimiento de la cultura para eso no hay que ser un sabio ni un científico es en nuestros barrios con los muchachos que están en las esquinas con los muchachos que no tienen que hacer en el día a día y hay que hacer un trabajo enorme para nosotros poder sacarlo de ahí ah no pero Milagros Germán prefiere gastar 40 millones de pesos con la gran estrella de San Francisco de Macorio de Orgullo de todo el país con gente muy reconocida entre ellas una de las principales actoras Nashla ella no tiene nada que ver con la decisión de Congreso ellos son profesionales no 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 totalmente yo no pero yo no estoy citando eso sino con estas grandes estrellas porque después te pueden coger lo que está diciendo te pueden malinterpretar y como están las redes que tú dices una cosa y te ponen entonces en ese sentido con estas grandes estrellas muy válido que no valen eso valen más ahora Milagros usted no pega una usted no pega una ni la pega como cuando fue vocera del gobierno ni en este ministerio de cultura usted no ha realizado nada o una impronta que usted pueda dejar sin embargo sigue siendo la ministra usted no va a dejar una sola impronta en este país en cultura porque el problema no es por tu capacidad que trae es por un plumazo pero fíjese usted que sin embargo sigue siendo la ministra me duele mucho me duele bastante miren hay una hay una situación si usted se pone a ver los perremeditas son dispendiosos el dispendio es una es el norte de este gobierno el dispendio la botadera de cuarto y por supuesto los préstamos van seiscientos y pico de millones de dólares en pocos días así es de dólares en pocos días tenemos Faride ahí que imagino que alzó su voz a favor sí a favor sí a favor corroboro ahí la vi a Faride arreglando una escuela digo yo que el ministerio de educación cuando Trujillo los diputados se elegían por dedos era el jefe que decidía oiga Francia ese muchacho habla bien nombre a Francia ahí en la en la cámara de diputados él hablaba así una voz engolada una voz aflautada así fue que llevaron a Vincho exacto de veintidós años y había uno al congreso había uno tan bruto duró dos meses y medio cuando mataron a Trujillo oye había uno tan bruto había uno tan bruto Francia que no sabía lo que decían cuando decían corroboro o sea estoy de acuerdo y él decía careburro careburro porque eso era lo que lo oía corroboro mire volviendo al dispendio de los perremeitas es increíble y usted se pone a ver y dice bueno pero si tú comparas 40 millones con los 100 que dio de manera medalaganaria este carajo a la vela como se llama el de Peña Gómez el hijo de Peña Gómez Tony Peña Guava un carajo dio 100 millones y lo dio para nada o sea sin hacer nada se los regaló a los músicos a los cantantes para que cuando terminara la pandemia si ellos querían hicieran un espectáculo gratis y no era eso 100 millones pero si usted busca la historia reciente de este otro carajo a la vela que se llama Robertico señores lo que está pasando en Propet no tiene nombre no tiene nombre pero la mayoría de escándalos que están en el Propet no ha sido en la dirección de Robertico si pero él siguió por la misma línea porque regularmente cuando tú llegas tú dices bueno déjame arreglar la casa no ha dicho como nada no 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 ni le interesa decir nada es lo que le interesa en hasta el cuarto un tipo que yo no sé qué carajo hace ahí porque ese si tú te ponen a ver lo que se ha desarrollado es como mal director como mal actor como mal productor o sea pésimamente en ese campo y lo ponen en una vaina donde él no ha manifestado ninguna además él es un popi un muchacho que ha sido millonario desde que nació por su papá entonces no es verdad que tiene conciencia social conciencia conciencia de clase tú oye llega más o más que tú oye o sea no tiene conciencia de clase entonces bueno de clase sí puede tenerla pero no tiene conciencia social entonces verá que una gente así no puede estar en un lugar que es de ayuda al pulgar ahora yo le voy a decir algo eso de los 40 millones es un disparate porque yo mi abuela mi abuela decía lo mucho hasta Dios lo ve yo pienso que aquí se le ha hecho demasiado homenaje a la hermana mira oígame es increíble aquí aquí de los de los patricios no no yo que te caen no no que me caigan no hay problema yo estoy dispuesto a eso yo estoy dispuesto a sentarme con quien sea en ese sentido óyeme óyeme si tú te pones a ver la historia pero a verla con conciencia tranquilo mirando analizándola Manolo la impronta de Manolo en lo político fue mucho más más grande más alta tiene unos escalones por encima de Minerva que era la única política las otras no eran políticas eran mujeres que iban a ver sus maridos a la cárcel Minerva si era política eso era abogada y era más arrojada que Manolo pero Manolo hizo más cosas duró más tiempo haciendo política ahora hay otra cosa cuántas provincias del país tienen el nombre del patriz de los padres fundadores de la república de la nacionalidad la nuestra provincia Duarte pero Mella es un municipio votado para allá para casa el diablo para Dajabón para uno de esos sitios en la frontera hay un municipio que se llama Mella y Sánchez y Sánchez es un municipio de la provincia de Samaná que por cierto porque aquí no ponen los nombres completos porque Duarte puede ser cualquiera Salcedo puede ser cualquiera pero ya Salcedo no es Salcedo Castillo puede ser Pimentel puede ser cualquiera óyeme óyeme tú sabes tú sabes lo que tú sabes lo que pasa tú sabes lo que pasa que cuando tú te pones a ver tú dices carajo y qué es lo que ha pasado aquí eh Hermanas Mirabal es una provincia en cambio no hay una provincia que se llame Mella no hay una provincia que se llame Sánchez Francisco de Rosario Sánchez que a propósito hace dos o tres días que lo fusilaron digo se conmemoró el fusilamiento señores es increíble o sea nosotros tenemos como sociedad que revisarnos nosotros tenemos que sentarnos los sociólogos llaman a esto hay que desmitificar el minotauro ¿por qué? porque hay que darle la verdadera qué sé yo la verdadera calidad el verdadero criterio la verdadera versión y visión que se tiene de las cosas es increíble las hermanas Mirabal tienen un hay una provincia que lleva el nombre de ellos pero Francisco de Rosario Sánchez que de los tres patriotas fue el más extremo que hubo el verdadero el verdadero patriota el único que vivió y murió como viven y mueren los héroes que nunca se fue de este país huyéndole a nadie fue Sánchez y a Francisco de Rosario Sánchez lo fusilaron abogado de profesión hizo una de las muy pocas autodefensas que se han hecho en la historia del derecho la hizo Fidel la hizo Julio Fusí la hizo Regis de Bray y la hizo Francisco de Rosario Sánchez y planteó una teoría jurídica para que no dijera los enemigos luego de que no él no dijo nada no él planteó una teoría el principio de la legalidad que no existía decía ¿por qué ley me van a juzgar si todavía no hay el protocolo de la ley española para que entre en vigencia y la ley dominicana lo que me manda es a defender la integridad de la patria y eso es lo que yo estoy haciendo entonces ¿por qué ley me van a juzgar? aquí no hay una ley para juzgarme entonces ¿qué se hubieran podido hacer con esos 40 millones de pesos? dedicarlo a algo de lo que tú decías dedicarlo a un programa cultural provincial sostenible en el tiempo pregúntale a Gueguelo que se queja yo lo voy a decir no joda si tú quieres desmiénteme Gueguelo Gueguelo se vive quejando de que no le dan cuarto para nada y tiene que pedir tiene que pedir no debiera de tener un precio pero ¿quién es Gueguelo? José Miguel Paulino el director provincial el director provincial de cultura y no tiene no tiene cuarto para echar para adelante no joda debe renunciar debe renunciarse no déjalo ahí porque es preferible tener a Gueguelo ahí y un carajo a la vela idiota estúpido que venga un compañerito de la base que no sepa ni siquiera cómo se escribe cultura por Dios pero que es simple entonces bueno hay una llamada hay una llamada antes de ah ok vamos a escucharla buenos días le habla Gerard Rodríguez vamos a ver Gerard conocedor del espectáculo lo único que se ve es la bella Franklin son 40 millones de pesos son 7 presentaciones ¿verdad? 6 lo que hay que hacer mira tú contrata Anthony Santos no me déjate de vaina déjate de vaina eso no es por Dios aquí estamos hablando de algo serio Gerard no venga con tu vaina y con tu relajo no Gerard no oye ven acá córtale como tú no vas a hablar de que de gastar 40 millones de pesos a presentar en el capacito de que allí yo usar antes por Dios estamos hablando estamos hablando de improntas de dejar proyectos sostenible en el tiempo para nuestros muchachos señores ¿cuántos locales se podrían hacer con 40 millones de pesos? en algunas comunidades recuérdese que ellos han utilizado el marco de la feria del libro coño milagro no hombre tanto que abogó uno y defendió las posiciones que tú asumías en defensa de los dominicanos a través de tu espacio y te has vuelto más de lo mismo pero claro mira una cosa más de lo mismo tú no te estás refiriendo a Gerard sino a no milagro a milagro mira hay una parte que hay que entender y lo grave de esto es que utilizan un comodín que es en el marco de la feria del libro un país que no ha tenido motivación a la lectura un país que los muchachos de la escuela están teniendo una mala calificación porque no hay motivación en la de la aula tuvieron un año para preparar a los jóvenes de los diferentes